Bueno, confirmamos acción y empezamos aquí a probar esta cosa de 8 supervivientes contra 2 killers, madre mía. A vosotros igual os va más fino que a mí, porque claro, yo estoy en una versión de PC, que no es, digamos, que no digamos que no está preparado, lo emula, pero es un emulador digamos más más fino que el otro, porque el emulador NOXI va muy mal. Mira este que fluido va, tío. Tengo 120 de ping, está muy bien. ¿Y qué quieren son, tío? Ah, hay que reparar 7 motos. Coño, ¡hortia! ¿Qué coño es eso? ¡Hortia, qué putada! ¡Corre! Me han tirado unas trampas, colega. ¡Vamos! ¿Me puedo meter en el circo? ¡Sí! Me están tirando trampas, colega. ¡Joder! Me están tirando trampas, colega. ¡Hostia! ¡Por ahí viene otro killer! ¡No! ¡Ese killer quién es? Aquí no tengo chungo, tío. ¡Corre! ¡No! ¡Pero para ese lado, no! ¡Corre! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Ey! ¡Se hace TP! ¡Se hace teleport! ¡Qué cojones! ¡Vamos, vamos! Aquí no hay pelea, aquí no hay nada, ¿eh? A ver. Allí hay pelea, allí hay pelea. ¡La Q, la Q, la Q! ¡Tírate! ¡Hostia, el otro killer! ¡El otro! ¡Me han hecho buca! ¡Qué tío! ¡Han venido los dos killer a por mí! ¡Qué bueno! ¡Hostia! ¡Esto está guapo, eh! ¡Esto está guapo! ¡Los dos a la vez! ¡Los dos a la vez pegadote de hostia! ¡Madre mía! ¿Sieres que estoy en el Dead by Daylight? Y se liaría la tangana, pero mucho, ¿eh? A ver. Me pone trampa. De 37 segundos. ¡Hostia! ¡Y me pone pincho! ¡Y no puedo salir! Esa habilidad nueva, tío. ¡Joder! ¡Vosotros le pegáis de tacón al juguete, eh! A ver cómo me sacan de aquí. Pero ya que estamos jugando entre todos. No campeéis, no campeéis, no tuneleéis. O sea, ir a divertiros, tío. Ir a por los otros. Nosotros no bruceamos. Nadie viene a por mí. Me quiere rescatar. En 5 segundos palmo o algo. A ver. 5. Me pigo una hostia. No sé qué ha sido eso. Buah, chaval. Venga, venga, si ya me tiene. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vámonos, vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! De aquí no hay palé. Este sí que lo tengo al lado, tío. No me va a dar tiempo, eh. ¡Vamos! ¿Por dónde viene el killer, colega? A ver. Autocuración. Venga. Está guapo la modalidad esta. Me he fijado que hay ciclo de día y noche. Se hace de día y de noche. Vale, un montón. 27 segundos para rescatar, para que no rescaten y cuelguen. ¡Joder! Fuiste un heleado. Vale, ya estoy curado. Ah, ¿no estoy curado todavía? ¿Qué? Pero si estaba curado ya. ¿Por qué no me he curado? Estaba curado ya, eh. A ver. Venga. Eso no sé qué ha sido. Bien curado. Viene para acá el killer otra vez, eh. Viene para acá el killer. No parte palé. ¡Hostia! Pártelo, pártelo. Eso es. Y aquí no hay nada dentro del circo. Buah, como se active el muñeco verás que guapo, ¿sabes? ¿Me persigue el killer? No. Se ponen a reparar. ¿Esto qué es? ¿Esta máquina? ¿Qué es esto? Decode manipulator. ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Esto es esto? ¿Esto es para qué sirve, tío? Me estoy quedando todo loco. ¿Pero qué es esto? ¡Ah! ¡Esto va a poner trampas! ¡Ah! ¡Y pongo barrera! Pero esto es una movida, ¿no? Menciona el botón para cancelar. ¡Ah! Y que esto pone trampas en el suelo. ¡Joder! ¡Qué movida más rara, ¿no? A ver. Eso está aquí ya. ¿Y dónde están mis compis, tío? Porque hay cuatro heridos, colega. ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Viene por ahí, viene por ahí! ¡Corre, corre! ¡Os tanqueo una hostia! ¡Vamos! ¡Os tanqueo, os tanqueo! ¡Vamos! ¡Aguántalo, aguántalo! ¡Aguántale el palé! ¡Aguántale el palé! ¡Eso es! ¡Aguántale el palé, aguántale el palé! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Aguantamos! ¡Aguantamos, aguantamos! ¡Mierda! Me ha tirado una copia, ¿eh? ¡Ah! ¡Más dentro de los dos, tío! Me ha tirado una copia de killer. ¡Qué cabronada, tío! ¡Eso es para poner paredes, ¿no? Que pues se mola. A ver. ¡Buah! ¡Qué complicado, ¿no? O sea, se te ponen dos killers muy fuertes de la león, pero bastísimos, ¿eh? ¡Está el muñeco! ¡Está el otro! ¡Está el killer original! ¡Hay cuatro killers ahora mismo en el juego, tío! ¡Qué coño es esto! ¡Pero qué cojones es esto, tío! Voy a palmar, ¿eh? Voy a palmar, voy a palmar. ¡Corre! ¡Uy! ¡Uy, tío! ¡He palmao! ¡No voy a dar, tío! ¡Está muy guapo! ¡Está guay, está guay! ¡Venga! ¡De Red Charge! Aparezca al lado de una silla y al lado de un motor. ¡Venga! ¡Vamos a la Q! ¡Hay una cámara de fotos aquí! ¿Esto por qué es? ¿Esto que es parte del decorado o qué coño es eso? A ver, Q. ¡Otra vez ha tocado el killer de la lanza, eh! ¡Es la cieguita, tío! ¡Es la cieguita! ¡Es la cieguita, tío! ¡Cómo mola con su gato gordo! ¡Cómo mola, tío! ¡Ajá! ¡Eso mola un montón! Para empezar, pulse tecla cualquiera. ¿Qué tecla será esa? Aquí veo el escatoral y repaga. Para empezar, pulse tecla cualquiera. ¡Ese está guapo, tío! ¡Ese está guapo, Gandhi! ¡Ese está guapo! ¡Es el fotógrafo! ¡Ah, el fotógrafo! ¡Joder, macho! Pues sí que han sacado cosas desde que no los juego, tío. Han sacado un mogollón de cosas. Bueno, al death by delay también. Tampoco estoy muy pendiente de las cosas que sacan, porque siempre son cosas de pago. Siempre son cosas de pago, tío. ¡Esa es la putada! Que si fuese gratis... ¡Viene el killer, eh! ¡Viene por ahí! ¡Viene por ahí, viene por ahí! Lo veo, eh. Vale. ¡Vamos! ¡Tuneado! Vale, perfecto. No está reparado. Y a buscarse estructura por aquí. Vente conmigo, vente conmigo. Eso es. Vente conmigo. Deja la sequitamba. Si es que aquí no hay palet, tío. No hay estructura aquí. Corre mucho, eh. No hay estructura, eh. Necesito estructura, necesito estructura. Vamos. Llego, llego, eh. Estoy aquí, eh. Me dejo ver. Vamos. Ahí lo aguantamos. Hijo de puta. Pero si le he tirado al palet antes. Vamos. Esto es la iglesia. Vamos, saltamos ventana. No me conozco las estructuras, tío. Del... Del mapa. Ayudadme. A ver, un segundo. Me voy a curar aquí. En el palet. Me voy a curar. Bien, lo vamos a aguantar perfecto. Lo tendrás difícil. Si sabe usarlo. Hombre, yo no sé cómo es el alquiler este. Porque es la primera vez que me enfrenta, eh. Fuera igual que el de antes. Que te he tirado la lanza. Ese es el mismo. Este va con espada. Este es el alquiler. A ver si viene a por mí. Porque yo quiero persecución, eh. Eso es. Vente conmigo. Vente conmigo, vente conmigo. Doble palet. Me sale. Sonegado, fuera. Vamos de aquí. Para partirlo, eh. Bien, aquí tenemos palet. ¿No se viene? Estoy aquí, colgado. Se rinde, eh. Viene. ¿Dónde? Pero, ¿por dónde? Ahí viene. Se lo podemos marear un poco aquí. Estoy aquí, colgado. No se entera de nada el tío este. No se entera de nada. Vale, perfecto. Viene. Está allí. Está allí. Está allí. Está con uno. Está con uno. Está con uno. ¿Lo tira o no lo tira? Sí, lo ha tirado. Venga, vamos para allá ahora. Se lo lleva en el globo. Lo pondré en la silla. Vamos. Venga, suelto y voy para allá, eh. Campea. Así lo podemos sacar, tío. Mierda, le da. Lo tira. Corre, 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 corre. Corre. Corre y te curamos aquí entre los dos. Corre. No, no, te curo, te curo. Curá, curá, curá. Pero suelta a ti. Eso es, cura. Vamos, entre los dos. Viene. Nackeo. Coño, de una hostia me ha tirado. De una hostia me ha tirado, tío. Ahora, intenta sacarlo ahora. Me ha tirado una hostia, tío. Eso no es normal. No es posible. Se parece a Belmont del Castlevania, tío. Mierda. Me complicaba la seguida, tío. Está allí. Ahora, ahora. Sácanos ahora. Corre. Corre, corre. Ahora el puñete en un momento. Corre, corre. Vamos. Venga, sacamos al otro. Rápido. Antes de que palme. No. Mierda, no vamos a llegar por un pelo, tío. No me lo puedo creer. Vamos. No, se buguea. No. No, tío. Se ha bugueado con la columna. Se ha bugueado. Creía que podía pasar. Oh, no. Eso no sé qué mierda, eh. A ver. Curación. Curo con la hiringuilla. Ah, ¿me querés curar tú? Venga, cúrame. Cura, cura. Ah, pues no me curé, ya está. Me curo yo solo. Esa es de putada, tío. Ahora pone mirror imagen. Imagen de espejo. Pero este soy yo. No me queda claro. Ahí viene la sequita. Hay que curarla, tío. Vamos, queda tranquila. Eso es. Vamos. A falta de un motor, eh. Venga, perfecto. A ver, no veo aquí... Motores. No, no veo motores aquí. Ateneo achievement healing master. Mira, la cámara de fotos, tío. ¿Y con esto qué se puede hacer? Eh, me pongo en blanquinegro. Y vuelvo otra vez a color. ¿Me he hecho daño? Demain, ay. No sé qué pasaba ahí. Ya, pues nada, pues me curo. No sé qué ha pasado. Estoy usando la cámara. Creo que no sabe cómo. Disfrutarán la partida. Mori. El motor también está arreglado. A ver. No veo motores aquí, tío. Está reparado también, no. Pero viene pa' acá, eh. Viene. Está campeando el motor. Ahí viene la siguita, tío. Igual está a punto ya el motor, eh. Mierda, le pegan a la siguita, tío. A ver, Q. Rápido. La pone en la silla. Oh, no. Me está viendo, eh. Mira por mí. A ver si me lo puedo llevar mientras el otro que lo saque. ¿Viene o no viene? No viene, tío. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Saco. Uh. Curar. Rápido. Venga. Gracias. Nada a ti. Venga. Vamos a poner el puñete de la moto. Aquí. Motor. Venga, reparar. A falta de uno, eh. A falta de uno, colega. Ahí, ahí. Dale por raso. Dale por raso. No. No falle, no falle. Pero sigue reparando. Ahí, ¿qué ha pasado? ¿Pero estás herido o no estás herido? Ya no hay copia. El killer viene. Que seguirá, que seguirá reparando aquí, eh. Esto ya está, tío. Esto ya está. Esto ya está. Viene. Sigue, sigue, sigue. Lo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos. Sigue. No, pero si ya lo teníamos. Si ya lo teníamos. No tenías que haber tirado el motor. Ya lo teníamos. Ya lo teníamos, tío. Ya lo teníamos. Era nuestro ese motor ya. Está a punto. Está a toque, está a toque. Dale un toque y lo repara. Está a toque. Pero termínalo, termínalo. 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 Eh, ha bajado un montón. ¿Cómo dices? Si estaba ya reparado. Si estaba reparado, ¿cómo ha bajado tanto? No lo entiendo, tío. Si estaba entero ya reparado. No sé qué pasaba ahí, eh. Si estaba reparado entero ya. No me entero, eh. De lo que ha pasado ahí, eh. Si quiere, me recuerda un poco a la bruja. Si, a mí también. Ah, qué putada, tío. Pero si ya lo teníamos. Si estaba el motor a esto. A esto estaba. Estaba a esto nada más. No entiendo qué ha pasado ahí, la verdad. No entiendo ni... No entiendo lo que ha pasado ahí. No entiendo lo que ha pasado ahí, la verdad. Gracias.